Rebota la pelota en Gómez, le va quedando a Canieta, lindo, centro, peral, este va a guardar de cabeza, gol, 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 gol de Mariano, peral, esta va a guardar de cabeza, Conexión Gerometa Caniete Este colocó un hermoso centro desde la punta derecha Fue al cuadro chico No estaba Martínez tampoco González Pírez Sin Mariano Peralta Bauer A quemarropa con un testazo notable Vence Armani A los 33 minutos El primer descuento El primer milagro Mariano Peralta Bauer Unión 1 River 3 Decíamos tiene que Volver al partido Unión Y lo hace de esta manera Descontando, metiéndose de vuelta en el partido No tiene que dar ventaja Tiene que ir, maximizar el esfuerzo Centro ajustado notable De Caniete a la cabeza de Peralta Bauer Frentazo espectacular, voló Armani En esta no pudo, lo que merecía en el 0 a 0 Y en el 1 a 0 No así con el 2 o el 3, llegó el descuento ahora Gracias